Respierta, todo ha cambiado Terminó en detenciones, agarraron parejo y se llevaron a la cárcel en detenciones a 100 personas Varias de las cuales eran congresistas, demócratas De este tema le tenemos lo último en la información internacional En el mundo Los Tigres del Norte junto con otros artistas como Lila Downs Se encargaron de amenizar la marcha en favor de la reforma migratoria Que se realizó este martes en el National Mall Justo frente al Capitolio en Washington DC Con la que se buscó presionar a la Cámara de Representantes Para que vote la iniciativa para regularizar a más de 11 millones de indocumentados El gobierno se puede cerrar pero nuestra lucha no se va a cerrar Y vamos a seguir trabajando hasta que respeten a la gente Queremos una reforma y ya no podemos esperar más Porque la realidad es que nuestras familias son deportadas, están deportadas En el mitin participaron congresistas de ambos partidos Como la republicana Ileana Rose y el demócrata Bob Méndez Quienes consideraron que pese a la crisis por la que está pasando el gobierno federal Por la parálisis presupuestaria, la reforma migratoria debe continuar Bueno siempre hemos estado en favor de esta reforma El momento ha llegado así que ojalá que nuestros colegas entiendan este problema Vamos a hacer todo lo posible para crear la atención donde debe estar En la Cámara de Representantes que es el último paso hacia la presidencia Y la firma y realizar nuestros sueños También se hicieron presentes en otro lugar de la plaza Quienes están en contra de la reforma migratoria La mayoría de ellos no están trabajando Y si están trabajando no pagan impuestos No los traje aquí y les pedí que vinieran Más tarde cuando terminó la presentación de los artistas Que no tuvo la participación esperada por los organizadores Manifestantes encabezados por congresistas Iniciaron una marcha hacia el Capitolio Pero fueron arrestados por interrumpir el tránsito De acuerdo con la GCAP unas 200 personas fueron detenidas Junto con al menos 8 congresistas demócratas John Lewis, Luis Gutiérrez, Raúl Grijalva, Keith Ellison, John Crowley y Charles Rangel Pero otros reportes hablan también del arresto de los legisladores De Paisano a Paisano, antes de seguir cantando Eduardo Gómez, Primera Emisión Quien recoge la cosecha Quien trabaja en la limpieza Hoteles y Restaurants Quien se mata trabajando